El que crea en mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. El que crea en mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. El que crea en mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá hambre. Vida eterna, tendrá vida eterna, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, en el día final. Si tú no comes la carne del Hijo del Hombre, y bebes de su sangre, y bebes de su sangre, yo tendrá vida en ti, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que crea en mí. Aunque pudiera, tendrá vida eterna, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, en el día final. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, en el día final.